Amame como si fuera nueva Viajame despacio por las venas Siénteme porque no soy de espuma Siembrame veneno para dudas Surcame de besos desmedidos Líbrame de engaños y de olvidos Mírame de frente y desarmado Créeme si digo que te amo Una estrella puede ser suceso Una catedral, una canción Mil canciones pueden ser un beso Cuando un beso engendra una canción Música Llévame camino a la ternura Pueblame con risa la cintura Torname sonora la guitarra Vuelveme la vida a la garganta Deja que mi voz te llegue fuerte Mátame la muerte con la muerte Mátame la muerte con la muerte De todo aquello que no sea amor De todo aquello que no sea amor De todo aquello que no sea amor 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 Amor